La quinta ola del coronavirus parece no dar tregua, y es que los contagios entre los jóvenes de Córdoba han crecido en un 9%, según datos del Ministerio de Sanidad. Aunque el virus se esté controlando a nivel provincial, la cifra de ciudadanos contagiados de entre 10 y 29 años sigue en alza. En la provincia de Córdoba, el valor más alto de la quinta ola superó por poco los 600 casos, y desde entonces ha vuelto a bajar. Este descenso se empieza a notar también en más de la mitad de las provincias, en concreto 30 de 52, ya que los casos de COVID-19 entre la población de entre 10 y 29 años se han reducido respecto a hace dos semanas, pero esto sigue sin ocurrir en Córdoba. Por el momento, la mitad de los contagios registrados en Córdoba en las dos últimas semanas se han producido entre personas de menos de 29 años. De los más de 4.400 positivos de toda la provincia en 14 días, 2.200 se han registrado entre los jóvenes. La incidencia acumulada entre los menores de 29 años está en 1.300 casos por cada 100.000 habitantes. Y a nivel provincial, es tres veces más baja, 572 casos por cada 100.000 habitantes. En estos 14 días, se han confirmado en Córdoba un total de 122 ingresos hospitalarios. Además, también se han sumado otros 13 fallecimientos. El 7,1 de las camas de hospital están ocupadas por pacientes con coronavirus, por lo que no conviene relajarse. Se han de llevar a cabo todas las medidas de precaución posibles, por nosotros y por los demás.